8, 4, 5 Canto un rey Estoy en lo mismo con los mismos No ocupo andar bien drogado pa' decirlo Sé con quiénes cuento cuando dan el brinco Son muy pocos porque muchos ya están fritos Un crucifijo prendida a su veladora Yo esperando el momento de mi hora Le pido a Dios que me cuide para alargar mi historia Por si hablan de mí se van que yo no fui de bromas Y le salgo pa' la ieca con la frente en alto No le debo nada a nadie, no me escondo en ningún lado Que porque me desaparezco un buen rato Si no me ven nomás es porque estoy encerrado Pero bien firmes con la tropa potosina Verde, blanco y rojo que retumben las bocinas Con la rola del Chalino y del Beto Quintanilla Con una carnita asada y que no falten las frías Así soy yo, bien alegre hasta la madre Los que me conocen saben cómo corre el baile Si quieres saber más de nosotros sobre Skyler O si quieres problemas no sé qué esperas para accionarle Loco, estoy más tronado de lo que imaginas Yo no cargo un cuete menos, tiro vicio en la esquina Yo tranquilito le doy un abrazo a mi familia Y me levanto tomando un café dándole gracias al de arriba Gracias a Dios porque estoy despierto Y porque sigo pipo, aunque a veces no esté contento Voy paso a paso, ahora ya no camino lento Aquellos que tiraron fallaron en su intento Lo lamento, este es otro testamento Por si mañana no despierto y amanezco muerto Siempre lo di todo, yo lo digo y soy honesto Perdón por ti tan loca, madre siempre hice el intento Y nunca pude cambiar, pero pues ya ni qué hablar Así me voy a quedar, lo podemos apostar Un día me voy a marchar, no quiero verlos llorar Un pedazo de mi cora en cada canción va a quedar Espero y llegará la meta, escribiendo en la libreta Solo canto la neta, ya tú mismo date cuenta El polete, los controles, el quincantos de la fleta La aviación y la oferta, se hizo la conecta Se hizo el guiso, bien macizo, con permiso No tengo frenos, desde ahorita les aviso Me gusta lo que hago, para mí es un compromiso Solo déjame a piso, los pies en el depot del piso Esto es el último saquito Puro ahí qué H� H� H Gracias por ver el video.